Ahí, ¿qué es esto? Pero el portero del palo termina con el viento. Por eso es lo que lo manda lejos también. Pasás. ¿Ves? A veces fue. Pero toquecitos cortitos, pasás. Ahí. O sea, no levantás más de esto. Vos estabas levantando hasta acá. No, levantabas hasta acá. Si pasaste, pero el portero del palo haga todo el recorrido. Eso es el curvo.